Contrastes fonémicos en cacua. Número uno. Especie de pajarito esconder, brotar, pellizcar, padre. Número dos. Paca o lapa. Especie de animal. Especie de pajarito. Vomitar. Número cuatro. Hombre hermano. Número cinco. Número seis. Pajarito. Niño. Número siete, trompeta larga, perico, guacamayo azul. Número ocho, color pasto. Número nueve, escóndase, especie de hormiga. Número diez, quema, él cuelga la hamaca. Número once, ojo, paca o lapa. Número doce, él tumba, le duele. Número trece, penilla, especie de mariposa nocturna, sapo. Número catorce, él roe, él pierda, él excava. Número quince, especie de hormiga volador, una caja, una tecarí. Número diez, quema, quema, big moon, big moon, big moon, big moon. Número dieciséis, yo fresco, yo presto, yo coso. Número diecisiete, un capitán, una hamaca. Número dieciocho, baila mano en mano. Número diez, quema, pierde. Número diecinueve, vale, yo paseo. Número veinte, una mariposa, una sombra o reflexión. ¿Cuándo es una cosa? Número veintiuno, una ardilla, una hoja de cierta especie. Número veintidós, polvo, farinha. Becchi, 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 becchi. Número veintitrés, flor, escama de pez. Cha, 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 cha. Número veinticuatro, estar lleno, correr. Número veinticinco, mariposa, mosca. Número veintiséis, trompeta larga, especie de caña. Chilula, chilula, chingala, chingala. Número veintisiete, pantalones largos, especie de hormiga. Mána, 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 mána. Chilula. Chilula.